Tu querido, con un rey viva, sin descansar, su nombre y gloria, ya está grabada, para la historia, como inmortal. BF Store es Radio, Radio. BF Store es Radio, Radio. El concejal Alfredo Lescano, les invita a todos a que pensemos, diseñemos y pongamos en prácticas, acciones que nos lleven a tener una ciudad mejor. Concejal Alfredo Lescano, avanza con la gente, San Lorenzo, avanza con el concejal Alfredo Lescano. Ferrina SRL Ventas al por mayor y menor de varillas, ángulos, lanchuelas, hierros, chapas, caños, alambres, artículos de ferretería en general. Ferrina SRL Rutas, Lorenzo, Luque Ferrina SRL Daniel Arce, construcciones, servicios de albañilería, fábrica de hormigón, baldosa, revestimiento, placas, postes, pilares, bloques, flomería y electricidad, materiales de construcción, todo, todo lo tiene. Daniel Arce, construcciones, realizamos todo tipo de construcciones, reparaciones, mantenimiento o transformaciones. Su consulta no molesta. Teléfono 0981-550-143 en San Lorenzo. Daniel Arce, construcciones, garantía, calidad y buen servicio. Daniel Arce, construcciones. Panadería, confitería y pastelería Erick. Pan, señora, aquí todo es delicioso. Galleta, pancito, palito, rosquita, pan que su chipa. Y en la sección confitería, pollo, pasta flora, alfajor, marmolada, media luna y mucho más. Y en la sección pastelería, toda la variedad de empanadas y tartas. Variedad de productos secos. Panadería, confitería y pastelería Erick. Pan, avenida San Isidro, esquina Primer Presidente en San Lorenzo. Teléfono 0994-319-704. Panadería, confitería y pastelería Erick. Pan, una delicia para compartir con toda la familia. Embrages y frenos, universal. Rectificación de tambor y disco de freno. Reacondicionamiento de disco en plato de presión. Remachado y cementado de zapata. Trabajo rápido, retiramos y entregamos energía. Embrages y frenos, universal. Por venir, sur, casi rota 2, kilómetro 14 y medio. En San Lorenzo. Teléfono 021-575-988. Y el 0981-6646-96. Embrages y frenos, universal. Salud, salud, salud. Radio BF Sports. Desde San Lorenzo, Paraguay. Las 24 horas contigo. Muy bien, ya estamos aquí para el desarrollo de nuestra programación. Como siempre, arrancamos saludando a todos nuestros seguidores a lo largo y ancho del país, como también a todos nuestros seguidores que están en el exterior. Un gran abrazo para todos. Gracias por acompañar siempre nuestra programación. Y nos vamos preparando, arranquemos por esto ya directamente, pues, nos preparamos para nuestra cobertura al día de mañana. Vamos a estar con una doble jornada. Nacional, Cerro Porteño. Partido que va a arrancar a las 18 y 15 horas. Transmisión en directo de PFE Sport. Y luego, a las 20 y 30 horas, arranca Sol de América versus Olimpia. También, transmisión en directo de PFE Sport. Así que, esperamos el acompañamiento de todos nuestros seguidores a lo largo y ancho del país, como también de todos nuestros seguidores que están en el exterior. Recordamos que vamos en directo a través de la 90.3 FM y también a través de la 93.5 FM y todas las plataformas sociales para cada cobertura, para cada transmisión. Bueno, estamos a un minuto del final del partido. Ya se está jugando tiempo agregado entre River Plate y Guaireña. Y está ganando Guaireña 1 a 0. 1 a 0 la victoria de Guaireña. Y un minuto es lo que resta, más lo que pueda agregar en este momento el árbitro, teniendo en cuenta que hay una revisión del VAR sobre posible juego brusco grave, de acuerdo a lo que determina el VAR en su título. Pero River está cayendo ante Guaireña y nuevamente Guaireña está dando el golpe en el arranque de esta sexta fecha del torneo Apertura 2021. Bueno, vamos a ver qué determinación toman. Juego brusco, aparentemente el codo por el rostro del jugador de River y podría significar la expulsión de este jugador de Guaireña. Feliciano Brizuela fue el autor del gol que hasta aquí le está dando la victoria a Guaireña por 1 a 0. Ya tiempo cumplido, el árbitro que sigue mirando en el VAR sin tomar aún la decisión. Ya prácticamente se lleva dos minutos revisando esta jugada. Y ahora sí, el árbitro va a tomar una decisión al respecto. Por la utilización del codo, va a ser expulsado el jugador de Guaireña. Se va a quedar Guaireña con un hombre menos. Expulsado el jugador de Guaireña ya sobre el final del partido. Bueno, partido que Luca González es el jugador de Guaireña que está siendo expulsado. Tiempo cumplido, ya ha pasado un minuto de lo que fue añadido. Seguramente le va a dar un minuto más para finalizar el partido. Son 98 ya, 98 minutos, es decir, en este momento se le agregó 7 minutos más al tiempo reglamentario sobre el final. 7 minutos más, 52 minutos, 53 ya. Vamos por los 54. Tiro libre favorable para River. Vamos a ver qué puede cambiar en esto River. Lo va a cumplir Ascona, cerca del medio campo. Mete el centro. Y, bueno, no pasó nada. Dos minutos más es lo que se agrega. Y prácticamente ya sobre el final. Ahora queda segundo para finalizar este partido entre River y Guaireña. Se juegan los jardines del gelito. Y está ganando Guaireña 1 a 0. Y sobre el final del partido, un nuevo ataque para Guaireña. A ver, tiempo cumplido, ya más el alargue y el tiempo anexado por la revisión del VAR que lo dio el árbitro. Y esto tiene que finalizar ahora. Llegamos a 10 minutos. Está sobrepasando ya el tiempo añadido. Y el árbitro ni siquiera mira su reloj. Falta favorable ahora para Guaireña. Y, bueno, creo que va a terminar con la victoria de Guaireña esto, indudablemente. Bueno, antes de irnos, quería hablar sobre un tema que... Sobre las eliminatorias. Teniendo en cuenta que hay duda si se va a disfrutar o no el combo del mes de marzo. Estamos a día nada más. Y en este momento hay duda si se juega o no se juega el combo correspondiente al mes de marzo. Los equipos europeos no quieren ceder sus jugadores. Es decir, no van a ceder sus jugadores. Ya lo dijeron tanto lo de Inglaterra como lo de Alemania. Y por lo cual casi todos los equipos sudamericanos, sus máximas estrellas, están en equipos europeos. Ya sea en España, en Inglaterra, en Alemania, en Francia, en Italia. Y, bueno, todos los equipos europeos manifestaron de que no van a ceder sus jugadores porque la comunidad europea exige que aquellos que salen a su retorno, o sobre todo aquellos que van de Sudamérica, tienen que cumplir una cuarentena. Final del partido ganó Guaireña 1 a 0. Le ganó a River. Y un nuevo paso positivo para Guaireña en este caso. Es lo que decía justamente en relación a esta situación. Mañana se va a definir. Mañana hay una reunión conjunta nuevamente entre la Comebol y la FIFA. Recordemos que la FIFA es la organizadora. La Comebol dijo, ustedes tienen que resolver este problema. En fecha FIFA, los equipos están obligados a ceder. La FIFA tiene un reglamento que obliga a los equipos a ceder a aquellos jugadores que son citados en sus respectivas selecciones. Pero, aparentemente que los equipos europeos no dan el brazo a torcer en ese sentido. Y manifiestan de que no van a ceder. Inclusive la FIFA le propuso a la Comebol de que este combo del mes de marzo se juegue en Europa. Pero difícilmente que eso ningún equipo sudamericano, especialmente aquellos que están en la altura, puedan aceptar por todas las ventajas que significa justamente la posición geográfica de ellos. Pero bueno, así está la cosa. Mañana se va a hacer, mañana cerca del mediodía, una nueva reunión entre la FIFA, la Comebol y también los presidentes de cada uno, de cada una de las federaciones o de cada una de las asociaciones de Sudamérica. Van a participar de esta conferencia. Y se habla de que la mayoría de los equipos ya están a favor de que se suspenda este combo del mes de marzo. Hay una orden del Ministerio de Salud de Colombia, por ejemplo, que no se va a permitir el ingreso de nadie en este momento. Y Brasil tiene que viajar a Colombia. Y así como están las cosas, no le van a permitir el ingreso en Colombia por el tema de la pandemia. Bueno, son las situaciones que se van dando dentro de lo que significa las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, que ahora está tropezando nuevamente por el efecto de la pandemia. Y por sobre todo porque los equipos europeos no quieren ceder a sus jugadores si es que ellos a la vuelta van a tener que cumplir una cuarentena para después recién acoplarse a sus respectivos equipos. El concejal Alfredo Lescano Les invita a todos a que pensemos, diseñemos y pongamos en prácticas acciones que nos lleven a tener una ciudad mejor. El concejal Alfredo Lescano avanza con el concejal Alfredo Lescano Ferrina S.R.L. Ventas al por mayor y menor de varillas, ángulos, lanchuelas, hierros, chapas, caños, alambres, artículos de ferretería. En general, Ferrina S.R.L. Rutas, Lorenzo, Luque. Ferrina S.R.L. Daniel A.C. Construcciones, servicios de albañilería, fábrica de hormigón, baldosa, revestimiento, placas, postes, pilares, bloques, flomería y electricidad, materiales de construcción, todo lo típico. Daniel A.C. Construcciones, realizamos todo tipo de construcciones, reparaciones, mantenimiento o transformaciones, su consulta no molesta. Teléfono 0981-550-143 en San Lorenzo, Daniel A.C. Construcciones, garantía, calidad y buen servicio. Daniel A.C. Construcciones. Panadería, confitería y pastelería Eri, señora, aquí todo es delicioso. Galleta, pancito, palito, rosquita, pan quesús y pan. Y en la sección confitería, bollo, pasta flora, alfajor, marmolada, media luna y mucho más. Y en la sección pastelería, toda la variedad de empanadas y tartas, variedad de productos secos. Panadería, confitería y pastelería Eri Pan. Avenida San Isidro, esquina Primer Presidente en San Lorenzo. Teléfono 0994-319-704. Panadería, confitería y pastelería Eri Pan. Una delicia para compartir con toda la familia. Embragues y frenos universal. Rectificación de tambor y disco de freno. Reacondicionamiento de disco y plato de presión. Remachado y cementado de zapata. Trabajo rápido. Retiramos y entregamos en el día. Embragues y frenos universal. Por venir su casi ruta 2, kilómetro 14 y medio en San Lorenzo. Teléfono 021-575-988. Y el 0981-664696. Embragues y frenos universal. Salud, 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 salud. Radio BF Sports. Desde San Lorenzo, Paraguay. Las 24 horas contigo. Muy bien. Vamos a establecer contacto con el presidente. En este caso el presidente de la Federación Salonesana de Futsal FIFA. A ver un poquito si me ha ayudado González. Diego González. Diego. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? ¿Te escuchamos, Diego? Hola, Pablo. No te escuchas. Se le estoy entrecortado. No, yo te escucho perfecto. Te escucho de muy buena manera. Con muy buenas condiciones. A ver si podés comentarle un poquito lo que está pasando con la Federación San Lorenzana de Futsal FIFA. Sí, muy buenas noches a la audiencia y a vos, Pablo. Retirar un poquito más el celular de vos porque te toma de lleno el rostro. Un poquito más. No, no. Ahí lo está. Igual de toda manera. Para que podamos dialogar un poquito sobre este tema que le está pasando a este día. Sí, sí. No te vayas a guiar por mi imagen. Comer lo tuyo nada más que eso es lo que vale en definitiva. Claro, ahora salgo un poquito porque los muchachos están ahí practicando y están ultimando detalles para el día miércoles que va a ser el debut. Diego, ¿puedes comentarnos en línea general de todo lo que se les planteó en estos últimos momentos dentro de esa organización que ustedes tienen? Para que, por ejemplo, no consiguieron cancha en la ciudad de San Lorenzo. Sí, Pablo. Nosotros desde el principio hicimos las gestiones para que el intendente a nosotros nos consigamos ver el polideportivo. Creo que le faltaban algunos detalles nada más, pero máximosamente no pudimos ver, no pudimos conseguir. También con la cooperativa nos pedían hisopado para nosotros. Podíamos conseguir, pero también pedían para los equipos visitantes. Y ahí se nos complicó todo. Luego nos fuimos a la UNAC y la UNAC nos pedían mucha cantidad de dinero, cosa que nosotros ahora con la ayuda no tenemos ayuda de prácticamente nadie en general a Can San Lorenzo. Entonces, prácticamente fue difícil para nosotros en esa situación, ¿verdad? Entonces, decidimos nosotros invertir en el plantel, darles lo que nos querían cobrar en otro lado o acá en San Lorenzo, en una sea, darle al grupo. Entonces, la gente de Colonial se dio tranquilamente a nuestro pedido y nos vamos a ir lastimosamente. Es lo que nos toca a nosotros y tenemos que estar yéndonos a otro lado para ser local. Es por Colonial, el que está en el barrio, el barrio Obrero, está por Coloniales. Sí, en el barrio Obrero, en 19 proyectos de Chile, está. Exacto, en 19 de Chile, exacto. Sí. Ahí va a ser local, entonces, los partidos que le corresponde jugar de local, la selección San Lorenzana. Sí, sí, ahí va a ser y en una cancha disco, no conocemos, nos fuimos dos veces a jugar ahí amistosos con la gente colonial y creo que se sintieron cómodos, los muchachos, conversamos con ellos y creo que sí, llegamos ahí a un buen puerto por eso. Es decir, entonces, una cancha reglamentaria que se fuera tradicionalmente Fuxal FIFA de ahí, entonces, ¿qué es lo que precisamente ustedes estaban necesitando, Diego? Sí, claro, nosotros eso estamos buscando, conseguir una cancha acorde a lo que los jugadores acá tenemos, ¿verdad? Son jugadores muy rápidos, jugadores que es de jerarquía, entonces, si nosotros llegamos a jugar acá en la seccional, creo que vamos a estar dando mucha ventaja a los otros equipos, entonces decidimos ir en la cancha. Y más porque acá en la seccional no tiene la dimensión que pide a PS y nos recibimos por Colonial por eso. ¿Qué pasó con la municipalidad, el Polideportivo Municipal? ¿El Polideportivo todavía sigue esclasurado o se tenía que entrar en una reparación? ¿No se terminó eso o hay otro problema? No, según comentan, primeramente fue que había grietas y no tenía agua. Luego vinieron la gente, ya que los concejales pidieron, porque desde el primer momento los concejales nos dieron el apoyo, ¿verdad? Y después de eso, creo que los concejales, el presidente dieron el ok para que nosotros podamos jugar ahí. Y solo faltaba lo que el ejecutivo y cosa que no pudimos conseguir, ¿verdad? Nosotros solamente pedíamos jugar en la pista, nada más nosotros no íbamos a usar vestuario, no íbamos a usar el agua, nada, solamente la pista. Y creo que se complicó más las cosas ahí. Y lastimosamente tuvimos que ir por eso a otro lado. ¿Esta jornada es sin asistencia del público, Diego? Sí, solamente 30 personas que pueden ingresar al estadio, en donde se van a jugar en cada uno de los estadios, y 14 son jugadores, y más cuerpos técnicos, y creo que 6-7 personas es lo que van a estar ingresando. Ahora, ¿cómo están organizando? De hecho que van a ser localidades ya en Asunción, ¿ustedes son locales? ¿Ustedes son responsables de toda la organización? Sí, como te digo, nosotros tenemos que tener todo lo relacionado al protocolo sanitario que la APF no nos había dado. Tenemos que tener para sacar temperatura, tenemos que tener alcohol en gel, lavamanos, y por sobre todas las cosas, cumplir todo el protocolo que ellos nos habían dado. Ya, ahora, ¿cuántos partidos tienen que jugar ustedes locales? Esta es la etapa clasificatoria para luego ir a las finales que se van a disputar en Villarrica, ¿verdad? Sí, nosotros jugamos el día miércoles 10 contra la selección de Fernando de la Mora, 21 horas, en la cancha colonial. Luego, el jueves, al día siguiente, jueves 11 de marzo, jugamos nuevamente, teníamos que jugar a Canza Lorenzo, ¿verdad? Pero también volvemos a jugar en local, en cancha colonial, 21 horas, contra la selección de Roque Alonso. Y luego nos vamos a Luque, el día viernes, o sea, son tres días intensos de campeonato. Se descansa sábado y domingo, después se vuelve a jugar el día lunes. Tenemos que irnos contra Fernando de la Mora. Ahora, nos vamos en Roque Alonso y después en último, Luque viene acá. Ya, ya, ya. Por lo tanto, entonces, son tres partidos de local prácticamente. Y tres de visita. Sí. Tres de local y tres de visita. Ya, 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 ya. Ahora, ¿qué otro detalle puede agregarnos en relación a lo que es la organización de SIDMIM? No, que esto es un torneo que organiza la Asociación Paraguaya de Fútbol es a nivel del interior. Es un torneo demasiado competitivo, muy grande. Solamente se jugaba el fútbol de salón. En cada año, ahora, la modalidad futsal FIFA está con todo en temas del interior y vamos a ir a, si Dios permite, a jugar un campeonato nacional muy grande donde la APF va a cubrir la totalidad de la estadía ahí en Villarrica. También, también, eh, viniendo acá, partiendo, una vez que vos creas y vicas, voy a poder irte tres, cuatro días antes ya en Villarrica. Ellos van a estar cubriendo todo. Entonces, creo que es una organización demasiado grande y un torneo muy competitivo donde queremos estar, no queremos estar ausentes. ¿Cómo está el espíritu del plantel? ¿Cómo lo vea el plantel teniendo en cuenta todos estos inconvenientes? Nosotros hicimos una inversión muy grande en el plantel. Estamos trabajando desde noviembre, a puertas cerradas, controlando todo. Gracias a Dios, no tuvimos ni un infectado. Trabajamos seriamente con un cuerpo técnico de primera, con jugadores de jerarquía que ya estuvieron en la selección paraguaya. Y ahí, por sobre todas las cosas, ellos se sienten muy, muy comprometrados, muy, muy ansiosos el miércoles. Nosotros esperamos casi cuatro meses de preparación tenemos. Entonces, creo que ahí nosotros tomamos un poquito de ventaja con las demás federaciones. ¿El último campeón del nacional son ustedes justamente de aquella final que jugaron contra Encarnación? Sí, San Lorenzana es el último campeón a nivel nacional. Acá en la seccional cuando se había jugado. Y cuando en ese entonces la UFI estaba organizando y ahora nosotros estamos ya en la mano de APF. una gente donde ellos ponen las reglas, tienen reglas FIFA, entonces ahí es, creo que va a ser mucho más competitivo. Ya, 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 ya. Bueno, el 10 de marzo van a debutar contra Fernando de la Mora. Sí, el 10 de marzo Fernando, el 11 Roque Alonso y el 12 contra Luque. Sí, juegan de visitante prácticamente, sin público más todavía, no hay chance de asistencia de público. Todo un drama para esta eliminatoria que arranca el 10, Diego. Sí, claro que sí, como te digo, nosotros es justamente lo que habíamos dicho acá a la gente, al intendente. Yo entré a hablar con él, pero lastimosamente no pude convencerle, como se dice. Pero ya esto ya pasó, nosotros ahora estamos pensando en el debut y ya encarando lo que se va a venir. En materia de logística, ¿tiene todo cubierto ya, Diego? No, nosotros vamos paso a paso, Paolo. Prácticamente estamos dos personas. Después está, suele venir junto a nosotros el señor Edelberto Olescano, nos apoya Alfredo. Agua nos regala Lilo, Domínguez. Esas personas son las que nos apoyan a nosotros. Después, hasta hoy día, nadie más vino a interesarse lo que nosotros necesitamos. Pero no nos quejamos, o sea, que estamos invirtiendo en nosotros algo que nos apasiona y que queremos que San Lorenzo llegue en alto en este nacional. Bueno, deseamos suerte a la selección San Lorenzana de Fusial Fibra, que es el último campeón nacional. Lamentablemente, tropieza con esta situación. La que no pueda ser de local en su ciudad, tiene que salir de la misma. Lamentable de todo punto de vista. Eso indudablemente porque se trata de un equipo que representa a la comunidad, a la ciudad, justamente Diego. Sí, nosotros creo que eso, el señor Alcidiano no dimensionó la magnitud del torneo que estábamos teniendo, que vamos a estar jugando, ni tampoco conoce el plantel de San Lorenzo. Nosotros no entramos como para colaborar o para solamente, como se dice, completar el cupo. Nosotros jugamos por lo primordial, que es clasificar primeramente, después ir por el campeonato. Por eso se invirtió mucho en esto. Por eso buscamos una cancha apropiada, a lo que los jugadores quieran, puedan palmar dentro del campo de juego. Entonces ahí nos decidimos a ir en colonial por esa situación. Sabemos que la selección de San Lorenzana, de futsal FIFA siempre hizo historia, es potencia en el futsal nacional. Así que esperamos una excelente campaña nuevamente, dejar en alto y tratar de corregir en el futuro esta situación que se genera en este momento con la selección local de Dió. Sí, claro. Nosotros, como siempre yo digo, estamos abiertos a lo que la gente o el ciudadano San Lorenzano quiera apoyar, abiertos acá las puertas, no le cerramos a nadie y le abrimos las puertas a cada uno de los que quieran colaborar, ¿verdad? Era este el momento donde nosotros necesitábamos el apoyo y creo que tenemos más negativa que aceptación. Bueno, son situaciones que muchas veces se genera. Ahora, la negación de la cancha para jugar de local realmente me sorprende desde todo punto de vista porque ya la selección San Lorenzana inclusive realizaba su campeonato local ahí y en este momento no sé cuál será la diferencia. No sé si es una circunstancia política o una circunstancia que obedece a otra situación. Pero en fin, aquí creo que no importan los colores, aquí se está jugando con la imagen de la ciudad, de la comunidad y amerita por sobre todo una selección que se ha preparado convenientemente y que siempre ha representado dignamente a la ciudad de San Lorenzo, Diego. Sí, claro. Justamente es lo que estaba comentando recién, Pablo. Nosotros, los jugadores, cuerpo técnico, preparadores físicos estamos bien complementados, por eso lastimosamente no tenemos el apoyo del municipio pero nosotros vamos a dar la clara por la ciudad. ¿Están practicando en este momento? ¿Se observa la imagen de fondo que están realizando práctica? Sí, sí, estamos en la práctica en la última práctica en la última práctica que vamos a estar teniendo y puedo esperar el primer partido. ¿Plantel completo? ¿No hay ningún otro inconveniente dentro de lo que significa el plantel? Sí, sí, gracias a Dios nos tenemos lesionados tantos complementados hasta ahora seguimos firmes y gracias a Dios estamos en buenas manos. Diego, te agradecemos por tu tiempo algo más que quiera mencionar vemos ahí el círculo de los jugadores con el cuerpo técnico sobre un diálogo de charlas técnicas que se va a producir en este momento algo más que quiera mencionar, Dios. No, darte las gracias por el llamado darte las gracias por interiorizarte en lo que nosotros estamos pasando y por sobre todas las cosas pedirle a la gente que nos siga apoyando y que esto es el comienzo de algo lindo que vamos a estar teniendo. Gracias, Diego. Quedamos para una próxima. Dale, papá. Dale, Pablo. Vamos a estar en contacto. Ahí lo teníamos a Diego González presidente de la Federación San Lorenzana de Futsal FIFA un inconveniente que se le plantea no sé cuál será el motivo real pero la selección San Lorenzana de Futsal FIFA en este momento tiene que salir va a ser de local en Asunción sobre Chile y 19 proyectada está la cancha del Sport Colonial Chile y 19 proyectada es donde está la cancha del Sport Colonial está más o menos para facilitar su ubicación detrás de lo que es el Hospital Barrio Obrero de ahí del Hospital de Barrio Obrero tengo entendido que son tres cuadras más que uno tiene que bajear y ahí está el Sport Colonial un club tradicional que participa del torneo de Futsal FIFA de la APF justamente entonces su cancha es reglamentaria lo escuchamos mencionar justamente a Diego que ellos querían una cancha reglamentaria y creo que tengo entendido en ese sentido la única cancha reglamentaria para Futsal FIFA que tenemos es la del Polideportivo Municipal bueno lamentable pero así están las cosas en este momento dentro del panorama de lo que es la actividad del Futsal en nuestra ciudad de San Lorenzo el concejal Alfredo Lescano les invita a todos a que pensemos diseñemos y pongamos en prácticas acciones que nos lleven a tener una ciudad mejor concejal Alfredo Lescano avanza con la gente San Lorenzo avanza con el concejal Alfredo Lescano Ferrina SRL ventas al poro mayor y menor de varillas ángulos lanchuelas hierros chapas caños alambres artículos de ferretería en general Ferrina SRL rutas Lorenzo Luque Ferrina SRL Daniel Arce construcciones servicios alba alba fábrica de hormigón baldosa revestimiento placas postes pilares bloques flomería y electricidad materiales de construcción todo lo tiene Daniel Arce construcciones realizamos todo tipo de construcciones reparaciones mantenimiento o transformaciones su consulta no molesta teléfono cero nueve ocho uno cintos cincuenta ciento cuarenta y tres en San Lorenzo Daniel Arce construcciones garantía calidad y buen servicio Daniel Arce construcciones panadería confitería y pastelería Eric señora aquí todo es delicioso galleta pancito palito rosquita panques chipa y en la sección confitería bollo pasta flora alfajor marmolada media luna y mucho más y en la sección pastelería toda la variedad de empanadas y tartas variedad de productos secos panadería confitería y pastelería el pan avenida San Isidro esquina primer presidente en San Lorenzo teléfono 0994 319 704 panadería confitería y pastelería el pan una delicia para compartir con toda la familia embragues y frenos universal rectificación de tambor y disco de freno reacondicionamiento de disco y plato de presión remachado y cementado de zapata trabajo rápido retiramos y entregamos en el día embragues y frenos universal por venir sur casi ruta 2 kilómetro 14 y medio en San Lorenzo teléfono 021 575 988 y el 0981 66 46 96 embragues y frenos universal ferbaz limpieza y confort les ofrece variedad en productos de limpieza para su casa o empresa contamos con detergentes lavandinas desodorantes de ambiente aromatizante suavizante jabón líquido jabón en polvo alcohol rectificado al 70% ferbaz limpieza y confort contactos al whatsapp 0985 600 976 ferbaz limpieza y confort radio bf sports desde san lorenzo paraguay las 24 horas contigo bueno el la observación es a través de los mensajes que nos están enviando dentro de lo que fue nuestra entrevista estaban practicando en plena práctica lo contactamos con el presidente de la federación san lorenzana de frisal el señor diego gonzález quien nos atendió diferentemente porque estaban ahí en plena práctica se manejó así por eso es que tenía el celular muy pegado al rostro por eso que salía muy en primer plano el rostro muchas veces a veces falta un poquito de manejo estos tipos de entrevistas para que era cuestión de retirar más o de ponerse el auricular para poder dialogar tranquilamente que se le pudiera ver a él pero son de todas maneras aquí el detalle más importante era tener la voz y para conocer realmente cuál era cuál era la situación por la cual estaban ellos atravesando en este momento por lo que queríamos saber por qué estaban yendo a Asunción para hacer de local y bueno no consiguieron el polideportivo municipal cuál es la razón no lo tenemos esa es la razón por la cual la selección san lorenzana de futsal FIFA va hasta la cancha del espor colonial para hacer de local y debuta el 10 de marzo ante la selección fernandina luego frente a la selección de Mariano Roque Alonso de vuelta ahí en el espor colonial después van a jugar con la selección luqueña y esa es la situación es la etapa eliminatoria para jugar las finales del campeonato nacional de futsal FIFA que se va a desarrollar en el fin de marzo en la ciudad de Villarrica en Villarrica se juega la etapa final de este campeonato que en forma abreviada se está haciendo en este momento porque en total tengo entendido son 62 equipos que entran en una etapa de eliminatoria en este momento prácticamente en todos los departamentos hay eliminatoria de futsal FIFA y esta es la serie en la cual está la selección san lorenzana de futsal FIFA bien quería hablar un poquito del fútbol femenino mañana va a debutar libertad al impeño arrancó la copa libertadores de en este caso de fútbol femenino donde voy a ir un poquito en el primer partido en el primer partido Corinthians de Brasil le ganó al nacional al nacional de Ecuador 16 a 0 le ganó el primer partido disputado el día de hoy en el segundo partido disputado el día de hoy deportivo trópico de Bolivia cayó ante Abaí Kinderbaum de Brasil Abaí Kinderbaum ¿saben un poquito? sí 8 a 0 la victoria de Abaí Kinderbaum la caída entonces y en este momento se se está jugando hay otro partido que se está jugando en este momento ya es América de Cali contra a ver un poquito con el sol según la América de Cali está ganando 3 a 0 a fútbol femenino universitario de Perú equipo femenino peruano ante el América de Cali que es colombiano que le está ganando 3 a 0 y arrancó la segunda etapa se está jugando la segunda etapa en este momento dentro de lo que corresponde a lo que es el arranque en este caso de la copa libertadores de fútbol femenino mañana debuta libertad limpeño limpeño ante ferroviaria de brasil otra potencia en fútbol femenino recordemos que brasil es una potencia en fútbol femenino ferroviaria versus libertad limpeño 17 horas 5 de la tarde va a ser el debut de libertad limpeño mañana después a ver un poquito vamos a tener también el debut de sol de américa el equipo femenino de sol de américa de paraguay por supuesto ya le comento contra quien juega sol de américa sol de américa lo tenía preparado ya vamos a mirar aquí está sol de américa debuta el tengo que ante river play de la argentina mañana también a las 3 de la tarde 3 de la tarde de colombia entonces son las 5 de la tarde 5 de la tarde se va a jugar en el estadio del deportivo morón river play versus sol de américa recordemos que esta copa libertadores de fútbol femenino se está desarrollando íntegramente en la argentina en la argentina se juega todo es debuta entonces mañana también en este caso sol de américa ante river play perdón 19 y 30 horas aquí me corrigen 19 gracias a la audiencia que está atento rápidamente un mensaje 19 y 30 horas de nuestro horario argentina y paraguay están con el mismo horario en este momento 19 y 30 horas entonces el debut el el que va a jugar a las 17 horas independiente de santa fe ante atlético river play sol de américa entonces mañana 19 y 30 horas bueno sobre prácticamente 20 minutos de la primera etapa libertad le está ganando al 12 de octubre de itagua 1 a 0 acaba de anularse un gol de libertad por supuestamente posición adelantada vamos a mirar un poquito aquí la repetición si tacuara está adelantado aunque da la impresión de que un poquito adelantado como lo dicen se me fue el término que lo aplicaban un día antes gol de tacuara gol anulado por el bar a ver un poquito si lo confirman o no lo confirman hay revisión de bar en este momento para determinar si es válido o no no gol anulado ahí está entonces libertad sigue ganando 1 a 0 le sigue ganando a 12 de octubre de itagua se juega la primera etapa recordemos que a primera hora river cayó ante guaireña también 1 a 0 la victoria de guaireña ante river play bueno de esa manera hablaba entonces libertad limpeño y solda américa debutan mañana el equipo libertad limpeño ya está instalado en su hotel en buenos aires a la espera de su debut en el torneo continental su estreno será el sábado ante ferroviaria de brasil en el estadio jose amalfitani de velez sárfiel desde las 17 horas las gumarelas están en el grupo de junto a peñarol de uruguay ferroviaria de brasil y universidad de chile es el grupo que le toca a libertad limpeño en este caso bueno en torno a la ya hice creo este comentario pero de todas maneras lo vamos a Fidencio Oviedo es a refuerzo del 3 de febrero de la división intermedia el experimentado mediocampista de 33 años de edad Fidencio Oviedo tiene su nuevo club en el fútbol nacional y jugará esta temporada en la división intermedia el mediocampista de la flamante incorporación del club atlético 3 de febrero de Ciudad del Este equipo que este año buscará ascender a la máxima categoría del fútbol paraguayo Fidencio Oviedo mediocampista de 33 años tiene una extensa trayectoria en clubes locales como Libertad 3 de febrero Tacuari Sol de América Independiente de Campo Grande Cerro Porteño Guaraní y Deportivo Santa Aní además un paso por clubes del exterior como Santiago Mordín de Chile Colón de Santa Fe y últimamente estaba en el Bolívar de Bolivia ahí estaba Fidencio Oviedo mañana está programado una reunión virtual entre el presidente de la FIFA y el consejo de la Comebol de acuerdo al informe generado en la Confederación Sudamericana de Fútbol los clubes europeos en especial los del fútbol inglés y alemán se han manifestado en contra de la liberación de los seleccionados sudamericanos ante los riesgos de contagio y porque a su vuelta deberán someterse a una cuarentena de diez días la FIFA se comprometió a seguir buscando una solución al impase surgido por los jugadores sudamericanos que militan en ligas europeas no son liberados en favor de sus selecciones resaltó la Confederación Sudamericana de Fútbol Comebol algunos medios informaron de un supuesto ofrecimiento por parte de la FIFA para que la jornada doble quinta y sexta se juegue en Europa o que los partidos se aplacen o se paralicen ante la negativa de las asociaciones con mayor número de jugadores en Europa como lo es Argentina y Brasil de hecho Argentina y Brasil tienen muchísimos jugadores en el fútbol europeo bueno vamos a ver qué resuelven mañana finalmente dentro de este impase que se genera con los clubes europeos que no quieren ceder a los jugadores sudamericanos que están militando en sus respectivos equipos vamos a irnos a esta invitación para que nos acompañen mañana en nuestra cobertura de transmisión en directo nacional versus cerro porteño partido que va a arrancar a las 18 y 15 horas estaremos en directo con la 90.3 FM con la 93.5 FM y todas las plataformas sociales de PFSport y luego mañana también nacional cerro arranca a 18 y 15 Sol de América Olimpia partido que va a arrancar a las 20 y 30 horas se juega en el estadio Luis Alfonso Yanni en Villa Elisa mañana le esperamos a todos que nos acompañen con esto dos partidos cobertura y transmisión en directo de PFSport gracias por la sintonía será hasta mañana VF Sport Radio 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 VF Sport Radio Radio Radio